Aquí no hay quien viva. Claro que sí, no hay ningún problema. Mira, hacer la separación de bienes es lo más normal de este mundo. Sí, pero es que es como tan poco romántico. Es que es muy poco romántico. Mauri, pero es práctico. Es muy simple, es como hacer un contrato. Mira, yo voy a elaborar las cláusulas de ese contrato y te voy a mostrar el borrador para que tú se lo muestres a Roberto. Bueno, vale, en eso quedamos. Chao, y felicitaciones. Me encanta saber que sigue existiendo gente valiente. Gracias. Chao. Chao, chao. Fer, con lo lindo que sigue a raraltar toda de branco y tú asustando a esa pobre niña mal hecho. Al fin y al cabo, mi querido Mauri, todos, pero todos terminan agarrados hasta por el tapete más ínfimo de la casa. Fer. Si tú y yo nos casáramos, ¿harías firmar una separación de bienes? Tú y yo no podemos casarnos. Sí, yo sé, qué furia, qué injusticia, pero bueno, soñamos. ¿Haríamos o no haríamos una separación de bienes? Yo creo que sí. Yo creo que la haríamos, por supuesto, porque cada uno tiene sus cosas. Ah, qué bien. ¿Por qué te da piedra? No, por nada. Lo que es de cada uno es de cada uno. A ver, carito, ¿y el apartamento es tuyo, entonces? Sí, está mi nombre. Ay, que quede clarito ahí que no lo puede tocar nunca jamás. Póngame. Que no lo puede tocar. Ah, ay, y si deja pelos en el baño y no lo recoge, que le quiten la custodia de los hijos. Pero pelos, yo no puedo hablar de los pelos del... Claro que sí puede hablar de los pelos del... ¿Cuál custodia de los hijos? No, 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 a ver, ustedes son de miedo, ustedes son terribles, ¿cómo van a decir eso? Yo no puedo apuntar todas esas cosas. Eso no está bien. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Este... Nada. No, imagínate que Fer tiene un primo que hace arreglos florales, entonces... Súper. Para el matrimonio, imagínate, sí. Súper, Fer. Es un artista. Mi primo es un artista y vas a ver los arreglos tan divinos que va a hacer. Uy, cómo huele. Rico, preparaste desayuno. Gracias, Mauri. Esta es mi taza y esta es tu taza. Esta es mi cucharita y esta es tu cucharita. No me digas que sigues con la pendejada. Estas son mis arrepas. Las preparé yo. Tu cereal está en el mueble de siempre que creo que venía con la casa, así que no sé de quién es. Ya, ya veo. El azúcar lo compré yo también. Sí, pero la azucarera me la regaló mi mamá. Ah, bueno, entonces... Toma tu azucarera. Dime, ¿no te parece que tu comportamiento es un poco infantil, Mauri? ¿Hasta cuándo vas a seguir con todo esto? No sé. Llama a mi abogado. Yo soy tu abogado. Ah, bueno, mucho mejor. Así te ahorras una llamada. Orden del día, punto primero. ¡Don Juanito! Por favor, por favor, no me toques sin advertirme antes, Wilson. Ah, no, es que se me olvidó recordarles que apagaron los celulares para que no iban a interrumpir. Ay, pero eso ni quitan y ponen. Por favor, vamos al grano, ¿sí? Oigan, eso de todos van a morir. Me imagino que solo es para los copropietarios, porque realmente la dueña del apartamento es esta. Yo, yo, yo no sé, señorita, no sé, no sé. Eh, oh, orden del día, punto primero. Análisis y toma de decisiones acerca de extraños sucesos y presencias de más allá molestas e insalubres en nuestra copropiedad. A ver, no, 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 un momentico, un momentico. Esto es un chiste, ¿cierto? No, no, Carolina. Desafortunadamente no lo es, todo lo contrario. En este edificio hay entes y espiritos manifestándose. Bueno, yo me he puesto en la tarea de navegar en la Internet y he conseguido allí a un exorcista. Parece que es el mejor de todos. Bueno, el tipo además es profesor de matemáticas, parece que es muy bueno, pero bueno, eso no es lo que nos incumbe en este momento. El asunto es que estoy hablando con el exorcista y dice que debemos hacer una limpieza de energías negativas y de entes del bajo astral. No me pregunten qué son los entes del bajo astral, porque no tengo la menor idea. Lo único que tengo claro es que los exorcistas son costosísimos. Sí, es que después de la película se pegaron una cotizada. No, 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 pero un momento, un momento. Una cuota extraordinaria para pagar a un exorcista, no lo puedo creer, ¿no? Acá están sucediendo cosas muy raras, muy extrañas. No, hay que tomar medidas. No, 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 yo no voy a poner ni un peso para estar ridículas. Me parece perfecto, niña. Wilson, hágame, por favor, que queden actas. Que no se limpia de espíritus el apartamento de la Gomela. Bueno, yo creo que lo debemos hacer es hacer una votación. Levantemos la mano a los que estemos de acuerdo en contratar al exorcista ya. Ya. Mayoría incontestable. Entonces, esta misma tarde estará el exorcista comenzando la limpia. Veo. Estabas mirando mi televisión. Está bien, no importa, no te preocupes. Mira, quiero que leas esto. Toma. Tráete un contrato para regular el régimen económico de nuestra relación. Lelo. Estando reunidos de una parte, Fernando, ¿por qué te pones tú por delante? Ve a las cláusulas, ve a las cláusulas. Cláusula primera. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Y eso tiene algún tipo de validez? Por supuesto que tiene validez. Es lo más importante para nosotros dos. ¿Vas a firmar o no? No, no voy a firmar. Mauri, ¿por qué? Porque no hay necesidad.